Vamos a revisar justamente las cifras del amor, matrimonios y divorcios, como cada sábado ya se encuentra con nosotros mi compañero Vicente Amador. Mi querido Vicente, qué gusto saludarte, buenos días. A ver, cuéntanos, muchos peluches, muchas flores, mucho gasto, pero realmente, ¿cómo nos va a los mexicanos en el amor? Oye, Andrea, quiero saludarte otra vez, especialmente para quien nos ha dicho a lo largo de muchas intervenciones que estas cifras no tienen corazón, es más, que los números son fríos, estadísticas con motivo del 14 de febrero, Día del Amor y la Amistad, a celebrar con ganas a San Valentín. Y sí, efectivamente, como tú lo ponías ahí en tu nota, yo tuve la tentación de hablar de estadísticas de chocolates, de peluches, de flores, tal, pero vamos a hablar de los matrimonios y divorcios. Mira, como se ve en la gráfica, la mayor parte de la población de 15 años y más en nuestro país se encuentra unida. Parece que a la mayoría de los mexicanos, pues, nos gusta la vida en pareja. Ya nos va a decir el auditorio si es porque nos gusta la buena vida o porque nos gusta sufrir. En el 2020, que son los últimos datos que tenemos porque son los datos del Censo Nacional de Población y Vivienda, sabíamos que del total de la población de 15 años o más, que eran aproximadamente 94 millones de personas, 38 de cada 100 estaba casada, 3 de cada 10 estaba soltera y 1 de cada 5 vivían en unión libre. Como se ve ahí mismo en la gráfica, le sigue la población separada, que fue el 6%, viudos el 5% y divorciada el 2%. Otro comentario que no es de la gráfica, pero sin duda es del tema, ¿no? Alguna vez lo hemos platicado también aquí, Andrea, hablando de las encuestas de bienestar. Y uno de los temas, y además alguna vez me acuerdo que fue controversial en el estudio, fue que había personas que en la estadística se autorreportaban más felices y ahí había una relación en que los más felices que se autorreportaban eran los casados. Eran los que vivían en pareja, ¿no? Que yo siempre he tenido mis dudas y me parece que es un problema de la estadística. Habrá que ver qué dice la audiencia en torno a eso. ¿Era una pregunta que se les hacía en privado o al lado de la pareja? ¡Exacto! Es que eso es lo que yo siempre pienso. O sea, llega el encuestador, toca la puerta y le dice, ¿puedo...? Le voy a hacer una pregunta, ¿no? ¿Es usted felizmente casado? Y se lo cuestionan con la pareja al lado. Pues el miedo no ande burro, ¿no? Claro, claro, claro. Se ve el encuestador y tú no contestaste lo conveniente y, pues, pobre de ti, chatos, ¿eh? Claro. El hecho en concreto es que tal parece que los mexicanos son más felices en pareja. Así es, así lo reportamos también. Oye, el número de divorcios, que eso sí era la gráfica que ahora volverá, esta última que veíamos en pantalla, está justamente. El número de divorcios entre el 2019 y el 2020 disminuyó. O sea, habíamos visto durante, desde el año 2000, cómo iba creciendo el número de divorcios. Y hubo una, por primera vez, una caída de 160 mil, aproximadamente, poco más de 160 mil, 100, a 92 mil 739. Los divorcios, había eso, había aumentado y lo que vimos en este caso es una disminución de, de 2019 a 2000, pasaron de 32 a 28 divorcios por cada 100 matrimonios. Oye, pero es altísima esa tasa, Vicente. Es un tercio de los matrimonios en este país estaban registrándose como fracasados en el 2019, ¿no? A ver, es altísima la tasa. Justamente esto que vemos es la relación divorcios-matrimonios. Eso te está diciendo que prácticamente, o sea, hasta el 2020, uno de cada tres matrimonios se separaba. Ahora, lo que llama la atención con respecto al 2020 es que hubo una disminución. Y fíjate que ahí yo tengo la impresión, lo vamos a saber con el tiempo, que hay un efecto de pandemia. O sea, incluso en eso puede haber... Oye, por cierto, cuando pensaba en eso de los efectos de pandemia, el otro día yo escuchaba a una persona que decía, oiga, ¿usted tiene 20 años de casada? Y le dicen, no, 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 no. Yo tengo 18 años de casada y dos de pandemia. Claro, claro, tal cual, tal cual. Oye, pero igual me parece que esa cifra de la reducción de divorcios puede estar relacionada con que se cerraron los trámites. O sea, se volvieron más complicados a distancia, ya no era tan fácil. Me parece que por ahí también podría haber un asunto técnico en torno a esta cifra. Habrá que ver, porque de ser así se va a compensar ahora que las cosas se regularicen. Esperemos en Dios que se regularicen. Mi impresión es que volverá cierta tendencia a subir. Yo también lo creo. Ahora, puede ser, como bien lo señalas, o también que en el momento de la encuesta, que fue el momento del censo, pues había muchas cosas que, digamos, se pusieron en, nunca mejor dicho, se pusieron en pausa. Claro, claro, claro. Hubo un paréntesis porque estábamos viviendo una condición inédita, ¿no? Sin duda. Eso también, mientras que son peras o son manzanas, ¿no? Bueno, lo vamos a ver. No lo vamos a ver en los siguientes años. Igualmente, para una población que se reporta más feliz en pareja, me parece alta la tasa de divorcios realmente, ¿no? Imagínate, Rima. Es lo que te digo. Volvemos a mí. No sé qué tan sinceros están siendo a la hora de responder qué tan felices son en pareja, porque la tasa de divorcios es alta. No sabía que era tan alta y, en verdad, la tendencia es francamente al alza. Eso hace un poquito de sentido. Hay muchos elementos ahí de por medio, digamos. Eso hace un poquito de sentido. Pero ha llegado a un punto en el que sí es ciertamente elevada. En fin, bueno, ahí tiene en el Día del Amor y la Amistad, ¿no? Para los valientes. Bueno, Vicente, entonces cuéntanos. No, bueno, pero de muy valientes. Oye, déjame un último dato, ¿no? Más de la mitad de las mujeres de 15 años o más. Fíjate, quise atrever este tema porque ya hace tiempo que con el motivo buscamos la manera de tener estadísticas con perspectiva de género también. Claro. Y precisamente por eso también me pareció interesante mencionar esto, ¿no? De las mujeres de 15 años o más que están unidas, que vivían con su pareja en la misma vivienda, la mayor parte dijo ser no económicamente activa, ¿no? Poco más de la mitad. O sea, 13 millones de mexicanas que vivían con su pareja dicen ser no económicamente activas. Yo, en este caso, 34 de cada 100 si son económicamente activos, perdón, 34 de cada 100 si son ellas, en 12 de los 100 los dos son activos. Pero yo lo que quería puntualizar también en este caso es que si bien esta situación prevalece, es bien importante considerar que el trabajo doméstico no remunerado y la actividad de los hijos también tiene incluso un valor económico que también además es fundamental para el desarrollo de los integrantes del hogar. Y hasta ahí yo, independientemente, Andrea, de las estadísticas de nucialidad, aprovechando que estamos a punto del 14 de febrero, un gran pretexto para repensar y resentir positivamente las relaciones con nuestra pareja, con nuestros hijos, con nuestros amigos, la familia en general. Y muchos buenos deseos y mucho cariño del 14 de febrero. Muchas buenas vidas. Fantástico, mi querido Vicente, te mando un abrazo, que estés muy bien. Un abrazo, hasta luego. Hasta luego.